Hola, qué placer, bienvenidos a la Información Deportiva. La Liga de Fútbol de Nariño desarrollará la socialización del trabajo que se realizará con las selecciones departamentales. Para ello saludamos al presidente de la Liga, Andrés González, para que nos hable de este tema. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Y cómo es el proceso que adelantará la Liga de Fútbol de Nariño con nuevos técnicos en la presente temporada? Sí, la Liga de Fútbol de Nariño, dentro del desarrollo de sus programas deportivos y académicos, ha programado para este día viernes un evento muy importante alrededor del fútbol aficionado. Este día haremos la socialización del modelo de juego que de aquí en adelante aplicarán las selecciones Nariño. Un trabajo pedagógico, académico y muy profesional realizado por el profesor Nelson Flores, asesor de las selecciones Nariño y hoy en día asistente técnico de la selección Colombia Sub-20, con el trabajo que hicieron de la mano con nuestros técnicos, el profesor Hernández Río Rodríguez, en fútbol masculino y el profesor Daniel Quiscoaltuz. La idea es entregar una identidad de juego a nuestro departamento en el ámbito futbolístico y para eso hemos invitado a varios representantes de las diferentes zonas del departamento para que nos ayuden a priorizar y entregar esa información a los diferentes clubes afiliados. Todo esto con el fin de garantizar o proyectar un trabajo de planificación alrededor del fútbol aficionado y que a la selección de Nariño nos dé la oportunidad de posicionarnos mejor y alcanzar mejores resultados. Después de este evento realizaremos también la socialización de los torneos cortos de liga que realizaremos este año en las diferentes categorías y empezando desde el fútbol base. De manera que también esta información y las edades se replican en las diferentes zonas del departamento para que haya congruencia en la realización de torneos en las edades y categorías que vamos a manejar. Muchas gracias al presidente de la Liga de Fútbol de Nariño. En otras noticias, el boxeo abre fronteras y en esta ocasión desde Barbacoas llegaron pugilistas para entrenar en la ciudad de Pasto. Desde el municipio de Barbacoas llegó un grueso número de deportistas con el fin de practicar el boxeo con el técnico Diego Veira. Hemos venido haciendo un trabajo más o menos desde el 2017. La Secretaría de Recreación y Deporte nos ha venido apoyando y me siento agradecido por ese lado con la Secretaría de Recreación y Deporte, el presidente de la Liga, Carlos Legarda. Hemos venido haciendo un buen trabajo con estos jóvenes barbacuanos. Tienen un potencial muy grande y la idea es seguir trabajando para futuro, tener grandes campeones, campeones nacionales, campeones del mundo, que eso sí se puede dar. El propósito es hacer intercambios con el fin de adquirir nuevas técnicas para continuar entrenándose en su localidad, pero eso sí solicitan apoyo de la Administración Municipal. Le pido a Indeporte, en Barbacoas, al señor alcalde que por favor nos colabore, meta su mano en este proceso porque los muchachos necesitan la ayuda. Son jóvenes que no se puede desperdiciar ese talento de los muchachos. Es un talento que puede dar fruto, muchos frutos en el deporte. Por ahora, en Barbacoas, en un escenario improvisado, se entrenan los jóvenes que buscan ser boxeadores profesionales en un futuro.